¡Ey! ¿Qué te dio a olvidar? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Saba y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Me irás con otro Al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Y yo sé ¿Qué es a mí? ¿A quién querés? No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí Lo prometido ¿Qué te dio a olvidar? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Saba y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Me irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien querés No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Son latino No podrás No podrás Olvidar No podrás Olvidar De mi amor No podrás No podrás Olvidar Y mi cariño Y mi amor No podrás No podrás Olvidar Llorarás 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 No podrás No podrás Olvidar No podrás Olvidar Y esto es salsa Y que llego, llego Sol, cajino Llorarás, llorarás por todo el dicho Y yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor